Dale pues, rejúntense bien como a ustedes les gusta estar rejuntados. Pero de lengua, pero que se vea la lengua. Esto va a ser como la... Dale, dale. Pero ahí, ahí. Dale, más cerquita, más cerquita la cosa. Ahí es la foto. No, esto salió mal, esto salió mal. Otra, 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 otra. Salió mal, lo presiento. Otra foto. ¿No se ve la cara? Sí, salió mal. Deja poner así el bombillo. Ahí sí se ve bien. Ahí, ahí, dale. La misma pose de ahorita. Mira, te amo. Ay, tan linda. Lo que pasa es que la cagaste con una tacha, ¿sabes?